Hola que tal amigos como están bienvenidos sean todos a un nuevo día de blog amigos por aquí comenzando el blog del día de hoy finalmente ya estamos al día con los blogs dejé de grabar la última vez que grabé fue en la fiesta de navidad que tuvimos con mis amigas y ya dije no voy a grabar porque estoy súper atrasada con los blogs y ahora amigos ya estamos al día con los blogs no sé si los blogs van a ser desde ahora como antes de lunes a viernes o tres veces a la semana pero le estoy diciendo pues esto ahorita para que sepan porque yo estaba subiendo blogs todos los días amigos porque tenía muchos blogs acumulados de perú y sin nada amigos por aquí está mi gabrielito lea todavía está mirando tener la cama porque amigos hoy a partir de la una de la tarde dicen que va a caer nieve y va a caer bastante va a ser una tormenta así que supuestamente ahorita mismo debería estar cayendo lluvia congelada va a empezar con lluvia congelada y después eso se va a convertir en nieve así que nada vamos a tener nos va a caer bastante lluvia yo quiero que ustedes vean cómo luce afuera para que porque la lluvia congelada mayormente cubre todos los carros es como si le hubieras echado no sé como si le hubieras echado agua y se hubiera convertido en hielo encima de todo miren ok por aquí ven así luz en las ventanas no está brillando ni nada porque mayormente cuando cae la lluvia congelada depende a cuando caiga no mi amor toma tus guantes mi vida ok amigos como les decía depende a cuánto caiga es que todo se va a ver como que con hielo afuera pero bueno nada cancelaron los buses de la escuela de hecho cancelaron el concierto de navidad porque hoy día iba a haber un concierto de navidad en los que mis hijos iban a participar pero bueno lo cancelaron amigos por este clima pero aquí está doña nivis no me está pasando nariz siempre tienes algo por ahí es el gato no es el gato es el gato que te para ahí manchas la garra la niva y la lame la lame como si fuera su hija ok nada les voy a mostrar afuera como luce para que ustedes tengan una idea de más o menos vamos a ver pues juntos voy a ver todo el día cómo es que él luce más tarde cómo se ve con la lluvia congelada y todo eso ok miren por aquí yo también ya puse mi mi corona de navidad está corriendo un viento no sé si el camión de basura venga paliza las neves y por salir a grabar también el día de hoy por ahí tienen algunos ojitos la recibe muy bien que está haciendo frío y de que hubo nieve y de ahí se riquió porque la temperatura sube y sube baja sube baja está loca de miércoles porque ladra y no se cree se cree perra pero aquí la única perra soy yo dice las neves en esta casa no hay espacio para los perros dice aquí dentro le quito su su collar a nivi porque camina la niva y nos pincha todos con su collar a neves a neves a neves a neves y hazlo con la neves hazlo con la neves ¿qué tienes hijita? ¿qué tienes? está queriendo un dulce está queriendo un dulce, está queriendo un dulce, está queriendo un dulce, está loca ok Gabrielito dale su dulce mi amor porque a Gabriel es el que le hace caso o sea si me hace caso a mi pata todo pero a Gabriel le hace caso en que ruede que se dé la vuelta y que salte miren, 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 ya está esperando primero pregúntale hijo qué quiere miren su cara salud mi amor, pregúntale qué quiere primero miren dónde ¿qué quieres? ¿qué quieres tú? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ya sabes qué quiere siempre cuando le preguntamos qué quiere mira sus dulces que ya sabe dónde están y la abierta a poner medias hasta estornudando ah y no va a poder darse la vuelta a hablarle con más baja muy bien así tu voz tiene que ser imponente y ya sabéis que aquí tiene que venir a comer y aquí vamos a cuidar porque está el gato y a veces el gato quiere quitarle sus dulces a ni vida ni vino le gusta mi amor dale gato también su dulce ok amigos les quiero comentar que hoy he decidido dar a manchas en adopción porque de verdad ustedes saben que yo adopté a manchas pero manchas la verdad es que conmigo no es la cosa siempre quiere estar con gabriel no dijo quiere dormir con gabriel llora por gabriel a suya es todo de gabriel él así que hoy hemos cerrado un trato y ahora no la mano dame la mano esa adopción gabriel es el nuevo padre y madre de manchas yo lo traje a la casa pero no él eligió a gabriel como dicen los gatos escogen a su mano y manchas eligió a gabriel así como sox aquí amiguitos nada por aquí les voy a estar reportando el clima hoy y les contaré que este árbol hoy amigos de este árbol mancha lo ha destrozado lo hemos vuelto a armar miren miren por eso ven así me oscalato medio si ya eso es la culpa de mancha mancha se sube hasta arriba amigos yo no sé ni cómo se sube no sé ni cómo se sube hasta acá le tiras sus dulces y manchas le gusta así jugar ok la nivis bien viva se le acaba rápido y quiere agarrar el del gato si nosotros no estamos vigilando nivis se come el dulce del gato y se come la comida también amigos todo el gato se lo tome no se le escape la luna porque sólo como ella amigos por aquí ya es la 1 y 45 y les contaré que no cayó la lluvia congelada para nada pero recién está empezando a llevar mire está viendo poquito muy poquito en realidad cuidadito no te sé que me echa la puerta mi amor es que está frío afuera y acá está caliente y no quiero que te enfermes porque mira ni chompa después hasta esto está en media muy bien hijito pero chompa chompa y les contaré que la bebé amaneció enfermita amigos parece que ha salido papera pero está por dentro entonces estaba llorando en la mañana que le de su cachetito ya le di a bill ha tomado para eso de ahí para el dolor también y por si acaso la de fiebre y miren quiere está de mimada nomás chiquitito ya pues no yo lo mejor y mi amor se ha llegado temprano hoy día amigo él ha debido llegar aquí a la casa a las 4 de la tarde pero ha llegado temprano por el mismo que el clima verdad así que ha salido más temprano porque tiene que manejarse en su trabajo es una hora ok amiguita como les decía su trabajo de una hora de aquí y ha tenido que venir antes no porque esto va a nevar dice toda la tarde entonces mientras más cae nieve los carros están con más y lo siento amigos a veces cuando está pues si miren ahorita tiene la tele prendida y cuando tiene la tele prendida a veces intento hablar súper rápido porque el copyright amigos por eso me ha alejado un poco ya creo que ya no se está escuchando tanto la tele y si nada aquí ya quiere salir la niña miren está por ahí por la puerta y si nada aquí estamos en casita todos un día de nieve y me viguera salir un rato ella es me vi frozen le encanta la nieve voy a cerrar esta puerta también porque el río está entrando ahorita seguro quiere entrar cuando quiere entrar siempre salta y araña ahí y me está que come nieve amigos miren por aquí está dormida mi princesa que está enfermita tú también te dormiste todas con tu boca toda abierta y podía fácil mi amor si entraba una mosca y entraba una mosca en moscada y ya quizás me está durmiendo mi amor hoy día le di a gabriel en adopción a manchas desde día manchas no me no es más mi hijo es el hijo de gabriel o sea viene a ser nuestro nieto cerramos el trato con un estirón de manos porque para qué si manchas siempre lo sirve a gabriel y nunca a mí es humano navidad navidad hablando de manchas amigos miren les voy a mostrar cómo está luciendo el día vamos por aquí por el cuarto del barrilito mejor y miren 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 todo y hasta todo inundándose de blanco la mesa todas las pistas de los techos vamos a ver pues cuánto cae no está tan mal todavía ok amigos ahora por este lado por lo que veo está cayendo a lluvia congelada y nieve a la misma vez en esto es agua eso es líquido y no es que está así porque la casa está caliente ni nada porque esta puerta mantiene el calor dentro y no es aquí así que nada me visual pues salí nieve y lluvia las dos cosas juntas gracias a dios mi amor sería vino temprano porque normalmente deberías ahorita mismo debería estar saliendo y manejar con este clima aunque no estoy antojada de algo dulce amigos en pronto jade y soy yo cosas dulces no me trajo mi cuñado el otro día por mi cumpleaños una caja de chocolates y maní dulce maní salado maní tostado es mi cuñado me quiere ver gorda me trae dulce y uno queriendo ser hermano ya que trae el chocolate a mi esposa bella que siente que no quiere comer nada ya tampoco como me trae siempre por mi cumpleaños me ha traído y invita a mi hijito en mi hijito eso lo trajo eso es lo que trajo tu tío ah no el que te trajo tu tío yo me lo comí si pero si no se lo comen estaba en la mesa días y le trajo un kit kat grande a gabriel y a lea y yo me lo comí y les dejé ese chiquito de halloween ya no me quiere invitar el gabriel atrevido me sacó granitos que yo estoy como amigos no les cuento en fin ya me mentalizó el primero de enero no primero no porque el primero se va a comer pues en la noche no el 2 en la casa vaya el primer día igual me voy a poner estricta amigos normalmente como le hice una vez y si y no no voy a bajar tanto de peso como antes porque si estaba demasiado flaca y yo quería y gracias a mí gracias así me decían algunos 3 muy cabezona te ves muy cabezona te ves muy cabezona te ves muy cabezona es que en comparación a tu cuerpo bien bien flaco gente estaba tu cabeza este se ve y grande pues si no de verdad que si yo soy cabezona y mi cuerpo flaquito se veía así en fin nada me decidió bajar hasta 70 kilos nada más ese tiempo estaba casi en los 60 kilos amigos y yo quería bajar más de peso si ya estaba aquí ya en fin no te va a grabar porque estás enfermita pero dice lea que quiere decir hola está mejor mi amor hace rato se levantó de su siesta amigos tenía fiebre así que le di su medicina y ya le bajó se volvió a dormir ahora se levantó ya se siente mejor yo también me eché con ella pues como ven ahí toda despeinada estaba tirada con la bebé en la cama y nada miren cómo está afuera mi mamá de hecho es la primera nevada que mi mamá vea así fuerte porque ya llegó ustedes recuerden yo en enero pero ya como que no nevaba tan fuerte se hacía frío pero esta nevada esta nevada está fuerte y por lo que veo si pasó el basurero o sea no gordito no gordito ay dios mío casi me caigo por estar aquí apareciéndole la panza ok amiguito voy a salir con mi mamá porque desde que mi mamá vino bueno ustedes saben que ella vino en enero y pues si hacía frío pero una nevada como esta habías visto mami no eh no porque había frío si nevaba así pero esta nevada es diferente la nieve es diferente este es el tipo de nieve ok intenté salir la puerta se estancó ahí miren ok este tipo de nieve mi mamá no había visto bueno si había caído pero no había quedado tanta y de hecho que dice que va a caer más y más miren este tipo de nieve que le llaman la nieve de navidad porque porque se quedan los árboles y se ve bonita así que mi mamita ha salido a tomarse una foto adivina ay yo dije no saqué mi celular ok chipi así es bonito pues y va a caer toda la noche ok a ver mírame mamita aquí mejor con el árbol porque se ve más bonito ajá ay le basurero hay que meter no te preocupes no vamos a sacar con el basurero ahí 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 no más adelante más adelante más adelante ahora aquí adelante del árbol porque las ramas te tapan ok ahí ok 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 ya te tomé ya mira a ver bonito eh miren miren este tipo de nieve de la postal de navidad ay que le cae ahí mi papá échate miel mami te agarro un ratito voy a aprovechar en meter este abre tu lengua acá tipo que entra en la nieve no eso se trae con todos los polvos se cae en el cielo ya me está dando frío ya miren el arbolito blanca navidad adoro complete no ok es eh ya Aprovecho esta nieve 1, 2 y 3 Ok Ok, ven El Dillon eso que grita Y hace no te voy a tomar otra foto En realidad solamente habrá caído unos ¿Cuántos? ¿10 centímetros? Por ahí de nieve No mucho Ya mamita, ya sé dónde te voy a tomar aquí Ya mamita, vamos a tomar una foto de mi mamita Tócala, tócala, mire suavecita Es bien suavecita Y no está tan frío ahorita No está tan frío Miren, ve Ya la puerta no puede abrir ahí Así es, mañana de repente si cae más no vamos a poder abrir la puerta No, no, no Mi mamá le ha sacado un ratito de manchas Ay, me ha dado un ratito de manchas en la nieve Ok, ok, agarra, agarra, agarra 1, 2 y 3 Manchas Manchas, mira, mira Manchas, mira No es que en la noche es difícil tomar Manchas Manchas, manchas No, ya agarra, no, no se escape Ok, mamita, métalo Niby, ven Niby, lo vas a salir, le encanta la nieve Ok, ahí está Que vaya un ratito para perrear No, no No, ahí está sacando su perro hasta ahora ¿Dónde está? Ah, está queriendo subir al carro Ahí está, ahí está, otro lado, otro lado Ya va Niby, corretea, corretea Mira, mami, cuidado, se escapa Gabriel le va a dar patatús, mijitos Los best friends Cuidado Cuidado, este quiere estar afuera Niby, camina, hijita, ven Ay, casu Mareme, neves Ustedes saben que cuando así hay tormenta de nieve Si la sacamos de la nieve Ay, casi me caigo Porque, mira, neve She's looking at the reindeer Neve está mirando Tiene miedo con eso, neve Ok, como les decía, amigos Cuando hay así tormenta La sacamos de la nieve Porque nadie saca a caminar a su perro Así que no hay riesgo De que pase un perro ni nada Me gusta patatadera, la nieve Ah, con este tipo de nieve se pueden hacer Este Sí, aquí en las muñecas de nieve Porque también hay un tipo de nieve Con la que se puede hacer muñecas de nieve No con todas las nieves se pueden hacer muñecas de nieve Todas esas cosas he aprendido yo aquí en Canadá Porque yo pensaba que con cualquier nieve Se hacían muñecas de nieve Y no, tiene que ser un tipo de nieve Y una cierta temperatura Para que la nieve pegue ¿Dónde están las nieves? Neve Ok, ya vamos, mi amor A ver si mi mano está todo frío No se puede aguantar ni nada Si no está haciendo frío Pero después de un ratito se siente Vamos, hija Mira, hasta aquí le dice jugar con el vecino Ven Neve They're getting crazy Because Neve's outside Y la niñez está loca también Ya pasa, mi amor Pasa There we go Ya Ya Está garpeando Dile a Gabrielito que Dilia está haciendo su muñeco de nieve afuera Que salga O sea, va bien Sí, está haciendo su muñeco de nieve Si, está haciendo su muñeco de nieve Si, porque no va a ser mucho frío Este tipo de nieve es la que pega O la que se puede hacer Mi amor, si es un muñeco de nieve Ok Ok, amigos Ok El cambio de temperatura ha empañado el lente de la cámara Sí Neve ya quiere salir Lo voy a sacar porque ya está Fuera de los vecinos, ¿verdad? Le gusta vecina A Rella Ok Mi amor, si me está mostrando el tamaño de la tormenta Pero la cámara está empañada Ya, mi amor Vamos a limpiarlo con bastante nieve Miren, la tormenta Está desde Manitoba hasta Washington, D.C. Este tamaño es la tormenta Ah, suave, todo eso nos está rodeando Y aquí también Dicen hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana en la noche A las 8 de la noche, 9 de la noche Vamos a ver, pues, qué tal, amigos La cámara se empañó Así que voy a dejar que se desempañe Amigos, la cámara ya se desempañó Y por aquí yo estoy viendo al fondo de sitio Ya que cuando fui a Perú Ya que cuando fui a Perú Pues me perdí de varios capítulos Y miren, Gabrielito está afuera Jugando con mi vecinito Lea no sale Porque ustedes saben que ha estado con fiebre hoy día Ahí está Gabrielito con mi vecinito Está jugando con el papá de mi vecinito Que está por ahí jugando con ellos Están tirando cebolas de nieve Ahí está Ok, nada, amigos Voy a seguir Mirando, mira Ay, salud, mi vida Gracias ¿Qué? Atrevidos Niños atrevidos Miren, aquí está Amor, se fue re pirañita Felizmente de doble Ay, Dios ¿Qué se pasaron? Ay, la anivis La anivis Mira cómo se pone alerta la anivis ¿Qué pasó, hijita? ¿Quién está tirando, mi amor? Ay, ay, ay Vigila en casa, ya Vigila, vigila Muy bien Amigos, por aquí ya es tarde Gabrielito ya entró Bueno, tampoco es tan tarde ya Son las nueve y cincuenta y tantos Y, mamita Sí, voy a esperar el vlog del día de hoy Quiero ir a bañarme y de ahí a acostarme ¿Sabes qué? Tengo que comprarme una secadora Porque cuando duermo con el cabello mojado Ahí me da caspa Así que ven, ven ¿No tienes secadora? Ven, chile, pero No, se me malagró Así que vamos a pedir el vlog con mi mamita Chao, amigos ¿Te gustó la nieve hoy día? Sí, está bonito, ¿no? Está bonito Mañana vamos a hacer un muñeco de nieve con Gabriel Vamos a hacer un concurso ¿Quién hace muñeco de nieve más bonito? Entonces mañana les grabo el vlog No tenía planeado grabar el vlog Pero mañana les grabo el vlog Hoy día no estoy grabando vlog Pero voy a mostrarles que mi mamá está haciendo su primer muñeco de nieve Voy a salir en sandalias Ok, Katy, tú puedes Uno, dos, tres De frente, vamos Ay, qué frío Sin chompas, sin nada Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Por qué estás haciendo el confundario? Está, está súper Ok Te quiero grabar haciendo tu primer muñeco Ah, su madre Le has puesto hasta rubor Ajá, mira la abuelita, mi amor Mi mamá está haciendo su primer muñeco de nieve Qué hermoso Ajá, mire mi mamá siendo su primer muñeco de nieve Qué bello, qué hermoso Voy a tomarle una foto Mi amorcita Ay, 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 mi Dios, casi me caigo Ay, Dios mío, qué hermoso Ay, Dios mío, Dios mío Ay, Dios mío, casi me caigo Ay, qué hermoso Yo soy eso Ay, voy a caminar con cuidado Mira sus pestazos Miren, 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 miren Miren, 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 miren Ay, de las flores de ahí se notan Ok, ya me voy, tengo frío y voy a caminar con cuidado Oye, ¿ves cómo se resbala? Cualquier, tiene que ser zapatos especiales Voy a abrir mi puerta Uy, entré Amigos, me he caído dos veces Me tiene que dormir Pero bueno, ya les quería mostrar a mi mamita Siendo su muñeco de nieve Yo estoy cocinando Estoy haciendo un ají de atún Ya barrí, ya aspiré Por aquí la casa está limpia Limpé lo cuesta a mis hijos también hoy día Y va a estar bonito Porque no está haciendo mucho frío en realidad Así que chao amigos, cuídense Ya saben, denle like si les gustó este vlog Suscríbanse si desean, claro Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao, 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 chao 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 Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Gracias por ver el video.